Viajando con humor Uno de los espectáculos que más disfruté fue con la disputa del título de Europa entre dos equipos españoles, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y no es que haya ido a ver el partido, lo que realmente me emocionó fue ver el encanto o la magia que entusiasma tanto ver el partido jugándose como ver a los espectadores, a los fanáticos disfrutar viendo el partido, pero lleno de un gozo indescriptible. Pero yo quiero que compartan conmigo esto, véanlo. Los restaurantes normalmente llenos, pero esta vez más lleno aún, porque han puesto televisores en los locales donde los fanáticos verán el partido y español que se aprecie no se puede perder este partido y menos en Madrid. Dentro o fuera, los locales están repletos de seguidores de uno u otro bando. El partido ha estado moviendo, el Madrid ha estado atacando muy fuerte al Atlético casi a punto del primer gol. Y los fanáticos no se pierden cada jugada en un ambiente alegre y tristeo entre los seguidores de ambos equipos, que luchan por obsesionarse del bando. Nos damos cuenta que la mujer española disfruta tanto como los hombres de cada jugada. Llegan los momentos donde los ánimos llegan al máximo, cuando el Real Madrid con un cabezazo de Sergio Ramos, logra su primer gol. Hay un hecho indiscutible. El fútbol une a los españoles. Comenzando esta parte con un Atlético de Madrid atacando en todo el mundo, y le llega la volvía con una falta de jefe del Real Madrid que le pone a la mano un penalti. Que dispara a Guzmán, que da al palo del arco y pierde el Atlético de empatar el juego a un gol contra el Real Madrid. La verdad que han sido dos equipos representando ambos a la ciudad capital que se disputan en esta Copa Europea del año 2016. Zidane en su debut con el Real Madrid ha estado a la altura del encuentro. Pero el Atlético no se da por vencido y llega su momento de anotar y empatar el juego. Finalizado los 95 minutos del juego y los 30 adicionales con un marcador 1 a 1, los equipos ahora se deciden el campeonato a fuerza de penalti. Recto a la pelota, Lucas Vázquez, ahora se desvía. Ahí va Lucas, gol del Madrid. Griezmann, gol. Así, otro resto a la pelota, veremos. Ahí se desvía. Va Marcelo, va Marcelo. Se quedó tarde el arquero, reacciona para ese lado tarde. Gabi va. Gol de la mente. Se adelanta Bale. Gol. Y le cierra la boca. Ahí va Saúl, va. Va Saúl. Gol. Del Atlético Madrid. Se va a adelantar Ramos. Va. Gol. Del capitán. Ahí va Juan Fra. ¡Palo! ¡Palo! Va Cristiano Vázquez. ¡Gol! ¡Gol! Del Atlético Madrid. ¡Viva el Madrid! ¡A la 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 Madrid! ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid! A unos simpatizantes del Real Madrid arrochando alegría. Las calles se contagiaron de esa alegría hasta con los asiáticos que visitaban Madrid. Vemos luego caras de baráticos decepcionados y otros no. Un Ronaldo tendrían para que poseen un coño. Jugadores comparten el triunfo y chicas que les cuesta ver a Ronaldo en camisetas en ese momento. ¡Viva el Madrid! Salud. ¡Salud a los venezolanos! ¡Viva el Madrid! ¡Salud a los venezolanos! ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid! ¡Salud a Valencia! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y después de esa despedida de esas bellas chicas, me toca despedirme también. Hasta una próxima semana. Y recuerden, no sabemos quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¡Viva el mejor pan de jamón! Viajando con humor.